Let's go chicos y chicas, llegan las vacaciones y muchas horas de vicio, así que no perdéis la oportunidad de abrir cajas en SkinCla para conseguir las mejores skins del juego e ir con estilo por el servidor. SkinCla, la mejor página para abrir cajas de CSGO. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Las tierlists se han vuelto de moda y han llegado a Counter Strike, así que en el vídeo de hoy vamos a hacer la tierlist definitiva de AVPs. He probado todas y cada una de ellas, como sabéis soy AVpero y os voy a decir cuáles son las mejores skins de AVP del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esta tierlist. Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, como veis lo he dividido por notas, esto es un 10, 9, 8, 7, 6, 5 y del 4 al 0, ¿vale? Skins que no merecen la pena que probéis. Cositas que deciros, sé que muchos youtubers han hecho este tipo de vídeos, porque sobre todo se está aventurando con todas las skins del juego. Yo sinceramente he probado todas las AVPs, por eso quiero hacer esta tierlist, decirme en los comentarios si queréis más. Y por cierto, parte 2, se acaba de vender una Dragon Lore en suvenir por 65.000 dólares. Qué puñetera barbaridad. Nada, simplemente deciros esto. Vale, vamos al lío. Lo voy a ir haciendo al Tum Tum, ¿vale? De momento, bueno, las skins estas que veis, estos son suspensos bastante claros. Pero venga, vamos a empezar por la Akeron. Esta arma está bien, pero para mí está mejor con la colección, ¿vale? A esta arma se le pueden poner pegatinas el Major, salen en la colección. Juraría que era Inferno, no recuerdo bien. O Nuke, era Nuke si no me equivoco. En Nuke cambiaron las skins, que era en este Nuke. Y la verdad es que con las pegatinas doradas queda bastante bien. Un 5, no está tan cara, está bien, ¿vale? Asimov, para mí es un 9. Es una de las mejores skins del juego, muy simbólica, ha salido hace muchos años. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Además, Fielteste es preciosa y tal. La Aceris, para mí es un 8, tío. Para mí es el AVP más bonito calidad-precio. Es muy bonita en cuanto a calidad-precio. La Boom. Para mí es un arma que si no te gusta el color naranja no tiene nada especial. Tiene la combinación esa de las letras, ¿no? Del Boom y todo eso que puedes hacer juego con ella. Pero lo dicho, ahí a poca gente creo que le gusta el color naranja. Y, bueno, la sacaron por ellos, pero poco más. Para mí es un 5. La Corticera. ¡Puah! Es que, claro, si pongo esta en un 5. Es que esta me parece un 4. La voy a poner en el suspenso, ¿vale? Porque me parece un 4. Como digo, aquí a lo mejor pongo las del 4 a la izquierda y las del 0 a la derecha. Estas para mí, estas 3 son un 0. Lo siento a la gente que las tenga. No quiero heriros vuestros sentimientos. Lo dicho, esto es subjetivo totalmente. Esta es mi opinión. La Dragon Lore la dejamos para más tarde. Colmena Eléctrica. Me parece otro 5. Combinación igual, ¿no? Que la puedes... Bueno, tiene combinaciones distintas de colores. Según la parte de la colmena. Azul, morado, creo recordar. Pero es una skin que, bueno, que sin más. La Elite Bill. Otro 5. Skin muy normalita. Está bien de precio y ya está. La Fever Dream. Otro 5, si es que, claro. Evidentemente. No voy a poner todas en notas altas, chavales. Skin que sí te mola ese rollo. Está bien, pero poco más, la verdad. Bueno, la voy a poner a lo mejor aquí. Vale, la Grafito la subo al 6. Porque tiene el rollo ese que si le da la luz se ven distintos tonos. A mí me mola bastante. Y la verdad que sí que pega el rollo con las pegatinas. Queda muy bien. Hiperbestia. ¡Wow! Pues la Hiperbestia, de momento, la voy a colocar. Soy Inter 9. Me parece más bonita la Simov, ¿eh? La Hiperbestia se merece un 8. Yo creo que está bastante bien, bastante correcta. Y es muy buena VP. Lightning Strike. Para mí es un 6. Es una skin que es muy básica. Está bien, pero es que es demasiado básica y vale una barbaridad. Como digo, esto es simplemente el tema de estéticamente, ¿vale? También voy a hablar del precio, pero simplemente eso es un añadido. No me gusta, es muy básica. Para mí es un 6 raspadito, ¿eh? La Manowar es otro 5 y la podrías suspender tranquilamente. Pero bueno, un 5 a lo mejor... Bueno, no, la voy a suspender un 4. Un 4. Vale, vamos a poner esta. Ah, no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Esperad. La Mortis. La Mortis me parece que es otro 5, casi 6. Está bien, pero sin más. La Neon Noir la voy a poner en el 9. Me gusta muchísimo la Neon Noir. Es un skin precioso. En el AWP les ha quedado increíble. La Medusa la dejo para después. La Unita y G. Un 7. Está bien. A la gente que le mole el rollo Hapo está guay, pero ya está. Para mí no es nada más. Vale, la de los gatitos... Yo la voy a poner en otro 5, la verdad. La voy a poner a lo mejor aquí. Un casi 6, pero 5. La Phobos. La voy a suspender con un 4 y la voy a poner aquí. Sí, está bien de precio y tal, pero sin más. La Pink. Esta skin, la gente por lo que la quiere, es básicamente... La voy a poner aquí mismo. Básicamente porque en el Major es muy difícil... O sea, es muy difícil conseguir esta skin Factory New. ¿Vale? La gente no es porque la quiera, por lo bonita que es. Es por la dificultad que tiene. Está bien, pero estéticamente... Bueno, a lo mejor la subo al 6. Está bien. Está bien, pero sin más. La Red Line también para mí es un 6. Sigue siendo muy básica, pero igualmente está bien. Es muy mítica. La pongo en el 6, está correcto. La Worm God. A mí es que no me gusta. Yo es que la pongo en 4. Es barata. Está bien el rollo, pero a mí es que personalmente no me atrae. Con Timed Breach. Aquí el Poké se le fue en la olla. La puse en el 10. Me parece una barbaridad. Yo la pongo en el 6 y da gracia. Yo creo que está bien así. La Capillary 4, casi 5. La Sandy Leo me parece que es muy barata para lo que es. O sea, podría perfectamente valer más. La voy a poner aquí, en el 5. Está guay. Esto lo voy a poner así. Está a lo mejor así. Me colago. La Booma a lo mejor la estoy tratando demasiado mal. La Booma a lo mejor aquí. Entonces ahí está. Está bien así. Vale. Wildfire para mí es un 7. Con la Oni Taiji. Y ahora viene el plato gordo. Aquí se van a venir las hostias. Vale. Primero voy a poner la del Príncipe. Para mí la del Príncipe es un 8. Casi 9. Está muy bien. Está muy bien. Pero pienso que las Simóf y la Neo Noir son más míticas. Lo siento mucho para la gente que haya ofendido. La gente que quiere 9. Como sabéis es una de las más caras del juego. Si no me equivoco es la cuarta más cara del juego. Pero pienso que no se merece más del 8. Ahora aquí se van a venir las hostias. Y esto es así chicos y chicas. Esto es así. ¿Por qué? A mí sinceramente la Dragon Lore estéticamente me gusta más. Muchísima gente me dice. No Black. La Medusa es mejor. Cuando soñamos en tener una skin en CSGO. Es la Dragon Lore. Es la skin con la que todo el mundo sueña. Es preciosa. Es historia. Es todo. Y que me la compare con la Medusa. A mí personalmente me toca la moral. Para mí es un 10. La Gugnir es el arma que está disputando ese primer puesto. Con el tema de los brillos está bien. Si la pusieran en un Major ya te digo que se dispararía el precio de la hostia. Pero con tan solo una operación ha alcanzado el precio de la Dragon Lore. El de la Souvenir evidentemente me refiero a la skin normal. La Medusa es un sólido 9. Es muy sólido. De hecho la podemos poner aquí tranquilamente. Un 9 casi 10. Pero esas dos armas para mí están por encima. Y esta para mí, como digo, probándolas todas y cada una de ellas. Es mi lista definitiva. Así que... Bueno, espérate. Voy a poner la Container. La Container la estoy jodiendo un poco. La voy a poner aquí. Venga. Ahora. Ahora sí. Esta es la lista definitiva por orden. Y hasta aquí chicos y chicas el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo, si queréis más de este estilo de vídeo. Reventad el botón de like. Decidme en los comentarios qué os ha parecido mi lista. Lo dicho es mi opinión. Espero no haber ofendido a ninguno de vosotros. Y nos vemos mañana con el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!